Dando continuidad al programa de interiores para dar a conocer las obras fundamentales del acervo del Instituto Veracruzano de Cultura en resguardo del Museo de Arte del Estado de Veracruz en la ciudad de Orizaba, damos paso hoy a un cuadro sumamente interesante por los diversos puntos de vista con los que se puede abordar. Me refiero al tema de la vida de San Vicente de Paul. Este San Vicente de Paul, a veces lo pronuncian de Paul porque puede haber sido originario de Francia o de Paul, como le llaman los españoles, puesto que ambos países, tanto Francia como España, han argumentado tesis en relación a si el lugar de origen, o sea, de nacimiento, de este santo hubiese sido tanto un país como el otro. En términos generales, dado que vivió la mayor parte de su vida en territorio francés, pues la historia de los santos lo ponen como santo francés. Sus años, de San Vicente de Paul, son nacido en 1576 y fallecido en 1660. Esto nos lleva a comprender que el trayectoria de su vida tuvo que ver con episodios importantes de ambos países, tanto de España como de Francia. Y por esa razón es importante señalar que esta pieza se puede abordar desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista histórico, desde la historia universal, desde el punto de vista eclesiástico y también desde el punto de vista social. Este último aspecto, entendido con una modernidad que sorprende. Y voy a explicar. Primero que todo, recordemos que esta pieza es una copia que hizo José Justo Montiel en los primeros años de 1850, 52, 54. Y digo 52, 54 porque hay algunas no afinidades en las fechas consultadas. Sin embargo, podemos creer que para el año de 1854 ya estaban concluidas una serie de seis piezas de las cuales el museo citado conserva solamente dos de estos grandes lienzos. No sabemos, no se sabe, no se tiene el documento para investigar cuáles sean los otros temas relacionados con la vida de San Vicente de Polo. Entonces, desde el punto de vista social decimos, este cuadro es importante porque lo que está haciendo en este cuadro San Vicente de Polo está recibiendo las órdenes por los cuales se van a iniciar las misiones de sacerdotes que van a ir a rescatar y ayudar y a prestar lo que hoy decimos asistencia social. ¿A quiénes? A quienes habían arriesgado su vida en el ejército para defender a su patria. Resultaba entonces que quienes se inscribían en los ejércitos para ir a defender al país de origen contra los turcos, por ejemplo, y si regresaban con vida, pues se regresaban no siempre plenos de todas sus facultades. Muchas veces venían malheridos, con faltantes de miembros, habían llegado a sus casas originales y habían perdido todo creyendo que se habían muerto en la guerra, les habían invadido su casa o la familia había huido de ese lugar. Era un abandono y generalmente esas personas maltrechas que llegaban a sobrevivir de las guerras terminaban siendo por dioseros, mal atendidos, tanto en su cuerpo como en su vida espiritual. Y esto lo comprendió muy pronto Vicente de Pobl y luchó mucho por hacer trabajo social con apoyo de familias con recursos, con apoyo de los superiores de la iglesia, para poder organizar este trabajo de carácter social. Podemos decir, desde este punto de vista, que San Vicente de Pobl fue el iniciador de la asistencia social, que además él amplió no nada más a este sector de la población, sino también a personas que también eran repudiadas por el resto de la sociedad, como son los enfermos de lepra. Él organizó un hospital de leprosos, también organizó otro hospital para atención de enfermos con problemas psiquiátricos, y también organizó a un hospital y a un centro de recuperación de la vida honesta para jóvenes, hoy diríamos, juventud delincuente. Esto hace que Vicente de Pobl tuviera muy claro esas necesidades sociales de muchos grupos humanos que estaban en desventaja del resto de la sociedad. Pero no siempre la buena voluntad, ni los buenos servicios espirituales, ni siquiera los apoyos eclesiásticos pueden resolver una situación de esta índole. Se tiene que contar con los recursos en económico, y estos sí fueron solicitados y sí les fueron enviados al santo, todavía no lo era, pero en vías de serlo, para que cumpliera esa vocación de servicio. Entonces ya tenemos al santo en una circunstancia del orden social, por lo cual en este cuadro, donde aparece precisamente el santo recibiendo las órdenes, ¿las órdenes de quién? En este caso, del cardenal Mazarino, que está en la mesa, esta mesa que está dentro de un interior de palacio, tenemos en la mesa al cardenal Mazarino, al rey Luis XIV, a su madre, la reina regente, Ana de Austria, a la esposa de Luis XIV, Teresa de Austria, y a Vicente de Pobl con un asistente a su lado. Esta mesa está siendo el soporte, digamos, para la firma de un documento que cambia a nivel universal la asistencia social y la preocupación de parte de los mandatarios que sumados a los mandatarios de la iglesia apoyan a una corriente del orden social. Entonces, tenemos aquí que el punto de vista histórico es importante en este caso. Entonces, si tenemos el punto de vista social y el punto de vista histórico, nos faltaría abordar el cuadro desde el punto de vista artístico. El cuadro es una copia de una serie que hizo el español Federico Madrazo, cuyo registro del original de Madrazo no ha sido consignado aún por la crítica. Pero nos revela en este cuadro, insisto, copia del de Federico Madrazo, un espacio interior de palacio por sus lujos. Podemos observar que se trata no precisamente del Palacio de Versalles, como corresponderá más tarde a los cuadros que se hacen de Luis XIV. Realmente aquí la figura predominante, además del cardenal Mazarino, es la reina Ana de Austria, porque realmente detrás de esta decisión de ayuda social está el trabajo persistente, perseverante de la reina Ana de Austria. ¿Y quién es la reina de Ana de Austria? Bueno, una mujer de origen español que cuya belleza siempre fue muy renombrada y que además al casarse con Luis XIII tuvo fuerte poder al lado de su esposo, pero también hubo fuertes desavenencias por el carácter veleidoso de Luis XIII. Recordemos que Luis XIII es aquel rey francés que perdió su vida a causa de su necedad de querer participar en una justa de lanzas y que la lanza del contrincante le lastimó un ojo con una herida muy fuerte que le causó la muerte en pocos días. A pesar de la coraza y de toda la indumentaria metálica que llevaba, pues la lanza buscó camino para alterar y darle muerte a Luis XIII. Pero Luis XIII era veleidoso y ojo alegre, diríamos ahora, de manera muy coloquial. Tenía muchas amantes, lo cual hizo que la reina se separara maritalmente del rey. Pero el rey en una ocasión tuvo la atención de ir a visitar a una de sus ex amantes que en un momento de contrición, digamos, de sus actos, había se internado en un convento y el rey Luis XIII le había ido a visitar. Resulta que en su visita, que se tardó muchas horas, estando allá enclaustrada, el personaje que conducía los carruajes le dice que hay que apresurar porque los caminos están muy mal y la tormenta, la tempestad, no cede. A lo que hace caso el rey y agarra camino para regresar a París porque el convento que visitaba estaba a las afueras de París. La tempestad perdura, los carruajes no pueden avanzar y tiene necesidad de pernoctar en otro espacio. Y el único castillo que quedaba cerca era el Uf. El Uf era donde vivía separada de su marido, Ana de Austria. Pues da la casualidad que en el Uf, donde vivía la reina, Ana de Austria, solo había una cama y el rey acostose con la reina, su esposa, en esa cama. Resultado de ese encuentro con Cupido, nace Luis XIV. Y dos años después, Felipe el hermano, que va a llamarse a la historia, Felipe de Orleos, o sea que Luis XIV, al que vemos entre Mazarino y entre la reina Ana de Austria, es un joven que por un instante, si no hubiera sido por la tormenta, no hubiera llegado a esta vida y ser lo que después fue el rey sol. Interesante es también conocer que por su educación, Ana de Austria tenía mucho interés en los asuntos políticos y eso también en la corte francesa, siendo ella española, pues no aceptaban que interviniese en tomar decisiones que le competían al rey que andaba un poco lejos de la toma de decisiones que se merecía el momento. Razón por la cual, el asesor consejero de Luis XIII, que todos conocemos en la historia, Richelieu, le hizo la vida imposible a la reina Ana de Austria. Pero muere Richelieu y el que continúa en el cargo es el cardenal Mazarino y ese sí escuchó todas las observaciones que le hacía Ana de Austria en relación al mejor manejo de las políticas internas de su reino. Y eso fue la razón por la cual, gracias a la perseverancia de apoyar a Vicente de Paul, fue que Mazarino extiende la orden para que se establezcan las misiones y se acuda a atender a este personal o a este sector de la población que estaba depauperado. Al mismo tiempo o de manera paralela se forma la asociación de damas de la caridad que hasta la fecha funciona como damas vicentinas que hacen la caridad. Entonces, el cuadro se puede entender desde el punto de vista compositivo en relación a su autor original, Federico Madrazo. Y en relación a la historia porque están presentes ni más ni menos que el rey Luis XIV, la reina Ana de Austria, la esposa de Luis XIV que es la joven que está embarazada en este cuadro, que es María Teresa de Austria, el cardenal Mazarino y el propio San Vicente de Paul. San Vicente de Paul.